Contarles algo que me sucedió hoy y lo cuento porque tengo la impresión de que va a bendecir a la gente, al pueblo del Señor, que está congregado en esta gloriosa conversión. Al mediodía, a la hora de la una, recibí una llamada telefónica de muy lejos, de un cierto lugar de los Estados Unidos de Norteamérica. La persona me llamaba porque creía que Dios le había dicho que lo hiciera y se trataba de un pastor que en Estados Unidos había levantado una obra y estaba pastoreando una iglesia más o menos de 700 personas. En Estados Unidos, una iglesia de 700 personas es una congregación muy respetable. Y ahí estuvo este hombre sirviendo a Dios con todo su corazón, con toda la luz que tenía. Y un día Dios le habló y le dijo, constrúyeme un auditorio por lo menos para 10.000 personas. Tenía 700, pero Dios viene y le dice, constrúyeme un auditorio para 10.000 personas. Y hoy le habló y él comenzó a moverse en ese sentido para obedecer la voz de Dios. Pero ni se imaginaba, ni se imaginaba, ni se imaginaba las increíbles luchas, la oposición, la incomprensión, la envidia de muchos, la crítica de muchos, la cantidad de obstáculos que iba a encontrar en el camino. Pero él estaba seguro que Dios le había hablado y luchó y luchó y luchó y ocurrieron cosas terribles de ahí en adelante, cosas que sacudieron su vida, que él nunca, nunca esperaba que tales cosas llegaran a suceder, sin embargo, a pesar de todas esas experiencias tan incomprensibles. Porque la obra de Dios nunca se sabe cómo empieza, nunca se sabe cómo sigue y nunca se sabe cómo va la obra de Dios, porque es la obra de Dios, si fuera del hombre, el hombre sabe, el hombre planea, el hombre trabaja y el hombre también puede conocer de qué manera van a terminar las cosas. Pero cuando la obra es de Dios, eso lo vamos sabiendo de día en día, porque Dios va revelando sus planes asociados. Y bueno, en medio de toda esta lucha, lucha financiera también, no había recursos para semejante auditorio, ¿saben lo que significa construir un auditorio para 10.000 personas? Pasaron los años, pasaron muchos años, muchas luchas, muchas dificultades, pero Dios estaba con ese hombre, Dios estaba con ese hombre, ¿escuchó? Como hemos leído aquí, no temas, yo estoy con ti, ni despaces, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sententaré con la diestra de mi justicia. Y a los que se oponen a tus enemigos, yo me encargaré de haber gozados a tiempo, y así siempre sucede. Al final, alcanzó a construir ese granero, ese auditorio enorme, y llegó el día de la inauguración. Él no sabía lo que iba a pasar, él no lo sabía, él simplemente se le evitó obedecer la visión que Dios le había dado. Para su gran sorpresa, cuando llegó ese día, y él se dirigió en su automóvil a el lugar de edificación, quedó sorprendido. El auditorio estaba totalmente en celo, repleto. La gente estaba en la calle, porque no cabía la gente. Y los pastores, que lo habían abandonado, que habían dicho que era un iluso, que era un creído, y no sé cuántas cosas, y lo dejaron, se fueron, lo criticaron, para sorpresa de ese día de la inauguración, todos ellos estaban así también. Y lo más importante de todo, y por eso era el llamado, que recibí en Estados Unidos, el llamado. Lo más importante es que cuando él, este pastor, después de todas las historias de luchas y cosas, se sentó en la plataforma para contemplar a esa multitud de gente, que por supuesto era Dios que los había traído, del Espíritu Santo que los había traído, de alguna manera milagrosa, ¿verdad? Es decir, en ese terreno era el comienzo de un nuevo avivamiento, de una cosa nueva en su vida y en su ministerio. Cuando él estaba sentado, contemplando eso, asombrado, maravillado, oyó la voz clara, clara de Dios, y esa voz, y esa voz le dijo así a él, valió la pena que tú supieras esperar en el vida. Y en ese llamado, la persona me dijo, lo llamé porque sentí de decirle a usted la misma cosa, de que vale la pena, pastor Gómez, que después tanta lucha y tanta cosa y tanta oposición y tanta crítica y tantos vaivenes de que usted siga esperando porque la victoria ya está segura. Aplausos. 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 Se va a cumplir. Aplausos. Lo que hemos leído aquí en Isaías 41, en el comienzo de esta convención, cuando arrancamos el cuarto de la noche, los temas que yo estoy contigo, etc., etc., y al final dice así, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto olivos, en el desierto olivos, la cosa imposible porque en el desierto no crecen los olivos. Pero Dios ha salido así. Daré en el desierto olivos, acacias, arrasales, cebros. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bujes juntamente. Y termina la profecía diciendo, para que vean y conozcan todos, todos, aún nuestros enemigos, para que vean y conozcan y abiertan y entiendan todos. Que la mano de Dios hace esto y que el santo de Israel lo ha creado. ¡Aplausos! 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 Terminamos este culto llenos, repito, de esperanza. Y que todos aquellos que aman a Dios de verdad, que aman su obra de verdad, y que tienen un corazón sano, que todos ellos se regocijen y sepan que vale la pena esperar en Dios, y se va a cumplir literalmente lo que la palabra de Dios reitera vez tras vez, diciendo, ¡Ninguno, ninguno de los que esperan en Dios jamás serán avergonzados! ¡Aplausos! 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 Con toda alegría, nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere, domingo, de resurrección! aún tradicionalmente la cristiandad celebra el día de resurrección mañana vamos a estar todos juntos, gloria a Dios y Dios ha de enviar del cielo cantidad de regalos que Dios les bendiga mucho, buenas noches